con el primer juego tenemos el de esa serie final y tenemos el resumen iniciamos las festividades previo a este inicio de la serie final de la liga mexicana del pacífico sin embargo atacaron temprano y constante los charros de jalisco daniel álvarez conectando cuadrangular solitario por todo el jardín derecho central y es así como los charros de jalisco tomaban la ventaja inicial el bat paso grandes hacia presente y el cuadrangular solitario los colocaba al frente por la mínima una carrera por cero después de dos entradas completas en el cuarto capítulo ya fed amador conectaría a su primer cuadrangular de esta serie final ponía la pelota del otro lado de la barda por todo el jardín izquierdo y en esos momentos la pizarra se ponía dos por cero estaban tocando a el señor javier arturo lópez en la quinta entrada los yaquis obregón lograron meterse a la pizarra y eso fue gracias al cuadrangular solitario de jordan y linares esta sería la única carrera del encuentro de parte los yaquis obregón que no lo notaron con dos outs con el cuadrangular solitario se acercaban en el encuentro y más adelante vendría el segundo de los cuatro imparables de víctor mendoza doblete con bases llenas anotando esteban quiroz al igual que jesús valdés tomaban su primer ventaja del día una ventaja que jamás dejarían escapar no sería toda la entrada ya que más adelante un pasaporte con bases llenas para carlos sepúlveda significa que anotan los spikes y exact paredes para paredes fue la historia del día hoy mientras tanto con dos carreras anotadas rally de cuatro y colocaban al frente los yaquis con la ventaja cuatro carreras a dos en lo que llegamos a la mitad del encuentro la quinta vendría en el octavo capítulo ante el zurdo jeffi barra aquí estaba el batazo por parte de esteban quiroz por toda la raya del jardín izquierdo finalmente el equipo de obregón tomaba una ventaja cómoda y la pizarra se ponía cinco carreras por dos este cuadrangular detonaría todo inclinaría la balanza de un solo lado cuadrangular de tres carreras de isaac paredes para poner la pizarra ocho carreras por dos y con esto darle clara ventaja y contundente al equipo de los yaquis de ciudad obregón en la novena entrada colocados a tres altos en la victoria de los yaquis vino la oportunidad para agustín murillo hombres en las esquinas murillo con el al productivo un gran encuentro para murillo no solamente la defensiva sino par de imparables en par de oportunidades pasaporte este flight de sacrificio alberto carrera anotaba la última del día para los charros y de esa manera se iban colocando los yaquis solamente un out de la victoria vía bola ocupada es como finaliza el encuentro calle el out 27 y la victoria le pertenece